¿Alguien sabe capar un partido? ¡Esseño! ¡Lio a loco! ¡Ole a ambos equipo! ¡Solo así que valigo primero! ¡Oh, esto es tan difícil! ¡Elijo a Billy! ¡Oye! ¡Tú var y me elegiré a Billy! ¡Elijo a Billy! ¡No, elijo a Dios a Billy! ¡A Billy! ¡Oleos a Billy! ¡Oh, ¿por qué siempre me elegiste el último? ¡También le... ¡Viva la noticia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!